Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. 23.46, seguimos en el aire de Sin Subtítulos. Un programa de entrevistas en piso. Entrevistas en piso. Tenemos la columna transversal de Mr. Daniel Capoletti. Capo Mafia de la ciudad de Chicago, claramente. Pero bueno, de venido en barman de pizzería de Villacrespo, se puede decir. Exactamente, sí. Bien, que nos trae una columna sobre la verdad. ¿Cómo era el título? Refrescámelo, por favor. Bueno, mientras vemos a Sergio Lapegüe con un saco muy agradable en televisión. El prende y apaga, ¿no? El prende y apaga. Muy bueno. La columna se llama El cine y la validación sobre la verdad. Después se quejan porque se corta la luz. Sí, siga, por favor. Bueno, vamos a hacer la cortita ahí al pie. Esta es una columna que se me ocurrió en el baño hoy. Así que es muy filosófica. ¿Cuándo te estabas a Justi o estabas más expeliendo algo? Estaba expeliendo, pero líquidos urinarios. La verdad es un bien propio, ¿no? ¿Cómo? La verdad es un bien propio. Totalmente constituido por permisos que nos vamos dando sobre ella. A ver. Generalmente está basada sobre hechos ocurridos. Perdón, no estamos hablando de una verdad sobre hechos ocurridos y sobre interpretaciones, sino lo que necesitamos para afirmar nosotros mismos sobre lo que es y lo que no es. Exacto. Pero, ¿a qué llamamos la validación de la verdad? Bien. Queremos decir con esto a un estado en donde otorgamos firmeza y afirmación y hacemos caso a lo que nos afecta de afuera o no queremos ver de la afuera. ¿Qué está diciendo? Ya voy entrando un poquito. ¿Consume drogas? Es un proceso en el cual uno le entrega la verdad al otro para que nos diga. Cuidado con eso. Porque entregarle la verdad antes era entregar la virginidad. Continuemos. Pongámosle. Esta cosa tiene tres patas fundamentales. La primera es lo que podemos llamar permiso selección. ¿Qué significa esto? Uno le entrega la verdad al otro para que nos diga, como dijimos, pero no escucha a cualquier voz. O sea, si usted tiene un problema o usted no puede ver algo de sí mismo, no va al carniciador de la vuelta, no lo conoce y le dice, che, mira, tengo un problema, ¿me puede decir algo sobre mí mismo o no? Elegimos un entorno, un ambiente y a ese entorno le damos el poder de la verdad, de que nos diga. En una relación esto pasa constante o en la petición de un consejo, pongámosle. Si usted necesita un consejo, no va a cualquier persona, como acabamos de decir, sino elige un entorno al cual usted le va a pedir un consejo. O a donde usted recurriría si le pasaría algo. Esto del personaje del cine lo hace mucho, su entorno, a quién le puede pedir un consejo, para bien o para mal. Por ejemplo, Traspot tiene una película en donde el personaje tiene un ambiente en el cual pedir un consejo es complicado, porque ningún consejo va a ser bueno para él. No sé si me van captando la onda. Exactamente, claramente. Pero bueno, acá tenemos otra cosa que es, ¿es el permiso que damos lo mismo que dar autoridad a la otra persona sobre ese consejo? ¿Qué significa esto? Analízame o analízate las películas de Bill Kristall y Robert De Niro. Sí. En el cual Robert De Niro es un mafioso y está con problemas personales, quiere salir un poco del delito. Entonces va a ver a un psiquiatra, que es Bill Kristall. Bill Kristall, que tiene algo. Claro, y este psiquiatra lo intenta ayudar. Esto, acá se ve la segunda pata que es la autoridad. En este caso nos referimos sobre el sujeto que le damos el poder de la razón. Una cosa es pedir un consejo. Que suele ser un psicólogo en muchos casos. Exacto. Una cosa es pedir un consejo y otra cosa es darle el poder de la razón. Son dos cosas distintas. Como decía Catriel, pasa mucho en lo que es psicólogo o paciente. Pero ¿qué pasa? Un psicólogo es una persona a la cual le pagamos para que nos cuestione. ¿No? Que nos diga qué hacer también. Claro. Cosa que debe hacer todo el mundo. Todo el mundo nos cuestiona y nos dice qué hacer. En nuestro ambiente nos pasa todo el tiempo. ¿No le pasó que su madre o su novia le dice qué hacer o lo cuestiona? Y capaz es lo mismo que le está diciendo el psicólogo. Pero usted el psicólogo le hace caso a su madre o a su novia. No, ponga por ahí. Suele pasar que el psicólogo da una perspectiva que uno no había visto de las situaciones con las que uno se afronta. Por lo menos yo veo como que se para de un lugar que uno no lo esperaba o no lo había visto nunca desde ahí. Pasa que al reconocer algo que no queremos ver y más sobre nosotros mismos surge la necesidad de entregar la verdad al otro pero también elegir la autoridad y para eso por ejemplo sirve mucho una persona que sea especialista sobre algo, que tenga un estudio, que no sepa manejar con ese tipo de cosas. También el pagarle es un acto de validación. Que esté socialmente avalado también. Su título, la institución que se lo da, el lugar donde nosotros vamos a aprender. Claro, el acto de pagarle ya de por sí es un acto de validación, de darle poderío a esa persona sobre el hecho. Entonces yo te pago a vos para que me digas algo. Yo te estoy validando la verdad. Claro, vos me estás validando, vos me estás dando autoridad para decirte la verdad. Bien. Eso es lo que pasa mucho en la psicoterapia. Estás dando un valor, en este caso monetario, a lo que dan interés. Y con respecto a la política, pongámosle. Yo le doy el voto. ¿Cómo sería en ese caso? Y bueno, se me fue la vuelta. Nah, pero estamos hablando de ambientes más cerrados. O sea, la política es un ámbito de desconocidos, quiera o no. O sea, usted puede creer o no, pero es un ámbito puramente desconocido. Vamos a hablar un poco de lo que es creer. O sea, pongámosle, en la película esto pasa porque Robert Niro sabe que lo que hace está mal. La televisión le dice lo que está mal. Lo que hace la mafia es estar reconocido mundialmente como algo malo, supuestamente. Supuestamente, sí, supuestamente. Ahora, es como la política, pero sin ley. Es mafioso. Ahora, necesita un psicólogo para que se lo diga. Y un psicólogo para que lo ayude a salir de eso. Sí. Pero, ¿cuál es la relación entre creer y verdad? ¿Qué relación puede surgir ahí? La creencia en sí es un acto de fe, ¿no? Sí. Un acto de fe no necesita la verdad para existir. No. Es la confianza sin pruebas un acto de fe, prácticamente. Con vencimiento, claro. Pero, paradójicamente, necesitamos la creencia para aceptar la verdad. Si no queremos en la verdad, no es verdad. Ahí sale una paradoja. El 21 gramos es una película de Iñarratú, que cuenta tres historias. Me voy a situar en una, que es la de Benicio del Toro. Que es un hombre que estuvo con ciertos problemas de drogas y alcoholismo. Y está empezando a salir y sin querer mata con el auto a una persona. Y luego, con el problema que tiene, se vuelca mucho a la fe. Cae en la cárcel, perdón, lo va a visitar a un cura. Y se vuelca estrictamente a lo que es la fe. Bueno. Y acá pasa algo que es, o también paradójico, que es, para aceptar la verdad, tenemos que usar algo que es la tercera pata y última, que es, se llaman los criterios de aceptación. ¿Qué es esto? O podemos llamar los criterios de aceptación, vamos a hablar de uno solo. Generalmente, para que una persona sea creíble, no importa la verdad, sino importa que nos digas lo que queremos escuchar. Bien. Eso es un proceso prácticamente creíble. Yo te digo a vos lo que querés escuchar, decime algo. ¿Soy lindo? Sos hermoso. Y yo voy a ser un tipo creíble para vos. Bueno, pongámosle. No importa la veracidad. La veracidad, perdón. O capaz, no solamente lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos prácticamente. Mentalmente, nosotros sabemos que es lo que necesitamos, aunque no lo queremos reconocer. Sabemos que lo que nos está diciendo un psicólogo es así, y capaz luchamos un poco. Sabemos que lo que me está diciendo mi madre es así, y capaz luchamos un poco sobre nosotros. Pero necesitamos que... Intenta que cuenta si tu mamá es psicóloga, ¿sabes? Como la conjunción, básicamente. Si querés hablar un poco de eso. No, no, pero es como a la potencia. El conductor lo tiene. Claro, todo ser humano tiene idea de lo que quiere oír. Cuando prendemos la televisión y ponemos un noticiero o cualquier cosa, sabemos lo que queremos escuchar, nos ponemos ahí sobre lo que queremos escuchar. Es un... Si yo quiero ver 678, quiero escuchar buenas noticias. Pongámosle. El club de la buena onda. O ponele que no, ponele lo contrario. Ponele que vos sabés que vas a escuchar algo que no te agrada, pero sabés que cuando lo prendes vas a escuchar eso. Claro. No, o acabás te querés indignar y ponés 678 para... Pasa mucho eso. Para eso. O ponés a la nata. A quien sea. Claro. La persona que vea la nata le crea la nata sobre la velocidad y lo mismo pasa con 678. No importa la... En estas discusiones no importa lo verico, sino lo que es creíble. Y para ser creíble hay que escuchar... Hay que decir, perdón, lo que uno quiere escuchar. Claro, el verosismo. ¿Y vos en qué creés? ¿Yo en qué creo? Sí. Y yo creo en muchas cosas. Bien. Te podría... Es que basta. Hablar muchas cosas. No, 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 no es que vivo. Por ejemplo, ¿crees que el jamón crudo es más rico que el jamón cocido? Sí. Coinsamos dos veces. ¿La bondiola o el jamón crudo? No, el jamón crudo. El jamón crudo. Jamón crudo. El dinero se suma. ¿Qué pensás de la gente que le dice jamón serrano al jamón crudo, por ejemplo? Es que es un chito de Palermo. No, el jamón serrano es otra cosa. Ah, no sabía. Para mí es jamón. Jamón y pan. Bien. La versión Palermo de la vida. No, igual en España se le dice así. Claro. La película de Benicio del Toro, el personaje de Benicio del Toro, lo que pasa es esto. Huelca su verdad. Cuando no quiere aceptar las cosas, vuelca la verdad que le dice el cristianismo o que le dice el cura sobre que se puede uno redimir, sobre que puede tener uno perdón, por más que capaz la verdad no sea esa. Bueno, ya para terminar, siempre cuando hablo de esto me acuerdo de una frase que dice Sartre, que dice, como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad. No sé a qué viene, pero siempre cuando hablo de esto me viene a la cabeza. Capaz eso da para más análisis. Lo que sí, ya llegando al fin, no voy a hacer la misma pregunta tonta que hago siempre, sino comentarles que yo aprendí un poco de esta columna, ya en varias que realicé, que todo es relacionable. Todo. Todo tiene una línea que se conecta, hasta me he puesto desafío de relacionar cosas con cosas que no tenían nada que ver y películas que era totalmente, y dije, no, no lo voy a poder hacer ni en pedo, pero fue saliendo y porque pienso que todo esto es un poquito transversal, así que esto es lo último y muchas gracias. Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo.